Listo. Good morning, everybody. Buenos días con todos. El día de hoy les voy a indicar primerito cómo vamos a hacer para ingresar a la plataforma de nuestro libro Come to Live. Nosotros tenemos que ingresar con este, con esta dirección que yo este instante se la voy a mandar por medio de chat para que usted la copie. De acuerdo. Espéreme un segundo. Listo. Este enlace que le acaba de llegar a usted por chat, esa es la página que usted debe abrir para entrar a la plataforma de inglés. ¿Sí les llegó a todos? Sí, pero sí. Ya, listo. No la vaya a perder. ¿Es el que dice Heche y algo? HTTPS CTL guión latam punto live ABC punto com. Esa es la plataforma de inglés. ¿Sí? Listo. Mire, yo la voy a abrir igualito como usted le va a abrir. Si yo la abro, vengo acá, cópiala de una vez usted en un marcador. Pongo Enter. Eso es lo que a usted le va a salir. Come to Live. Y esto es lo que le va a salir a usted. Ahora, mire para acá. Tiene usted todos estos de aquí. Usted primerito tendrá que entrar a su plataforma. No ponga registrarse porque yo le voy a dar a usted ya su registro de contraseña y de usuario. Si no, entra acá a ingresar. Listo. Por lo general, su cuenta, su cuenta, va a ser así, cisne y algún número. La ponemos y aquí pone el password o contraseña que yo le voy a dar. Ambas cosas le voy a mandar yo por mensaje y dukai. ¿Ok? La pone la una, pone la otra. No la vaya a dar a nadie más para que nadie le vaya a perjudicar en su plataforma. Cuidado, por eso voy a mandar de manera individual. Y pongo ingresar. Log in. Y usted ha ingresado a la plataforma. Mire, al usted ingresar a la plataforma va a tener acceso al libro de los primeros, a la canción ABC, a los principales personajes de ABC y también a la canción, pues, en general, de la plataforma. Y los libros uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cuál es el libro que ocupamos nosotros? Seis. Cinco, 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 cinco. Ok, es el cinco. No necesita decirme diez veces. Cinco. Entonces, cuando usted quiera trabajar, cuando quiera explorar, puede explorar lo que usted desee, pero cuando tenga que trabajar, trabaja en el cinco. Usted hace clic en el cinco y mire, se le va a abrir Students Book and My Homework. Tiene dos partes, The Students Book and My Homework. Nosotros estamos en la unidad tres. Entonces, en la unidad tres, es la que vamos a iniciar. Vamos a explorar. Por favor. En la unidad tres, usted va a encontrar las lecturas, pero ya con video. Tiene dos en la unidad tres. También va a encontrar, mire, si se viene acá, va a encontrar el vocabulary. Va a encontrar el vocabulary. Espérenme un segundo. Tendrá la voluntad de apagar micrófonos que oigo varios ruidos. Ahora sí, David, ¿qué me iba a decir? David, apaga tu micrófono. Vera, en My Homework supongo que son los deberes, ¿verdad, profe? Todo eso les voy a indicar ahorita, ¿de acuerdo? Todo eso les voy a indicar ahorita. Listo. Aquí usted, si abre aquí, en esta que tiene varias líneas, lo que usted va a encontrar es el vocabulary, el que todavía no se ha trabajado de la primera lectura. Inside. Inside. Mystery. Mystery. Furry. Move. Fool. Sí, aquí están las primeras, el primer vocabulary y además está una oración con cada uno. What did you put inside the box? What did you put inside the box? ¿Qué pusiste dentro de la caja? Y al lado dice add. Significa que la palabra inside es un adverbio. Mystery. Significa que la palabra mystery is a noun, un sustantivo. This is adjective, this is verb. Ok, si yo quiero ver de la segunda lectura, aquí está de la segunda lectura. Blindfold. Strange. Disgusting. Joke. Sí. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos lo que habíamos visto antes cuando ingresamos. Son los dos videos de las dos lecturas que usted tiene en la unidad tres. Entonces, ¿qué tenemos más acá? Tenemos las lecturas que usted tiene en su libro. Las tenemos aquí. Las puede ir leyendo y las puede ir también escuchando. Escuchando. Ok. Si quiere oírla más despacio para oír la pronuncia. Pone slow. Mire. Ahí dice slow. Put your hand in the box and guess what's inside. Para que usted pueda practicar bien escuchando y repitiendo. Así le pone de manera lenta, ¿no? Y cuando usted pone esta de acá, quiere decir que se va a repetir una y otra vez la frase que usted haya puesto. Put your hand in the box and guess what's inside. Put your hand in the box. ¿Se ve? Y se repite y se repite. Listo. ¿Y ahora qué tenemos acá? Aquí usted tiene varias opciones. Va a tener el let's talk, que es el escuchar lo que estábamos escuchando hace rato. Grammar, que es un video sobre cómo se estructuran ese tipo de oraciones. Reaving, que es pues la lectura que estábamos viendo hace rato. Y listening questions, que son los audios que tiene usted en su book. El audio 21, 22, and 23. Page 23. Listen, number, and fill in the vocabulary. One. I don't understand why mom likes to eat durian. It smells very strange. Podemos poner pausa. Podemos retroceder. Podemos adelantar. Es decir, el uso completo de lo que son los listening. Listo. Para salir a la página principal, me voy a la puertita y salgo. ¿Ok? Estamos de nuevo en el principio. Vamos de nuevo a nuestro libro 5. Y vamos a ver, en cambio, qué tiene My Homework. En My Homework, igual está dividido por las 12 unidades de su libro. Si trabajaríamos en la número 3, en My Homework, usted tiene una manera de trabajar. ¿Qué le va a salir aquí? Parte 1, A, B. Part 2, C, B. ¿Qué son las estrellitas? Las estrellitas son las que usted va ganando según vaya trabajando y completando las actividades de esta unidad. For example, vamos a ir a la parte 1 de aquí. Dice, choose the right answer and type it in the space below. Escoja la respuesta correcta y luego escríbala en el espacio de abajo. La pregunta dice, what's that smell? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Está realmente? Será furry, disgusting o bitter. Yo creo que para decir que huele voy a poner disgusting. Escojo y luego lo copio. Disgusting. Y pongo OK. Si es correcto, me va a salir un visto. Si no es correcto, me va a salir una X y me va a permitir intentar nuevamente. Como es correcto, pongo next. Próxima pregunta. Number 2. Kylie was always telling, Kylie siempre estaba diciendo, fools, answers, jokes, and making us laugh. Y haciéndonos reír. Yo sé que son jokes, pero yo no lo sé, digamos, y digo que dice answers. Siempre estaba diciéndonos respuestas, digo yo. Y pongo answers. Y pongo OK. Me va a salir una X porque pues yo me he equivocado. Y pongo next. Y sigo. ¿De acuerdo? Yo voy a poder repetir este ejercicio a las veces que hagan falta para yo poder tener mis estrellas. ¿De acuerdo? Mira, no he completado ninguna porque no he completado todo el ejercicio. En base a cuando usted esté completando, va a ir completando estrellas. Dígame. Disculpe, se me fue el internet en la computadora. Ahorita estoy con datos. Ya, ya no hay problema. Si puedes, mantente conectado. Si no, pues después te tocará ver el video. ¿De acuerdo? Gracias, Liz. OK. Listo. Y así tenemos de la parte 1, ejercicio B. ¿Qué dice aquí? Dice, read the sentences and find two incorrect words. Type the correct from in each space. Lea las oraciones y encuentre las dos palabras que son incorrectas. Luego, escriba la forma correcta en cada espacio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me da una oración y yo tengo que ver cuáles son las dos palabras que están incorrectas. Angel doesn't lie vegetables because it sounds like grass. No puede decir que los vegetales suenan. Entonces, para mí, sounds está incorrecto. Like grass tampoco puede ser. Entonces, lo que yo escoja, voy a escoger una bien y una mal. Yo creo que está mal esta y vamos a decir que está mal. Esta está mal también, pero esta, digamos esta. Me voy a equivocar, ya, Dred. Y yo digo que no es because. Yo voy a decir que es why. Y aquí, en sound, voy a decir que no es sounds, sino smell. Ok. Incorrecto, porque lo que estaba mal era it y era sounds. ¿De acuerdo? Si yo lo pongo de manera correcta. Bueno, ahorita ya no la puedo marcar. Pero la vamos a hacer cuando repitamos el ejercicio. ¿De acuerdo? Esa es la manera como nosotros podemos ir trabajando, chicos. Este es el student's book y ese es my homework. Y ahora usted dirá, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo va a saber la teacher? Si yo no quiero, no hago. No, yo sí voy a saber. Porque cada cosa que usted vaya trabajando y vaya avanzando, a mí me sale en mi cuenta. Mi cuenta es diferente. Mi cuenta me sale con sus nombres en forma de lista. Y yo voy a poder mirar lo que trabaja cada día. Y asimismo, el avance que usted tiene. ¿De acuerdo? Yo voy a tener dos formas de mirar. Voy a poder mirar cuánto tiempo ocupa usted en cada unidad repasando el student's book. Y voy a poder mirar cuántas estrellitas va consiguiendo y si va completando los retos de my homework. Al final de este mes de noviembre, yo voy a revisar de todos. Y voy a poner la nota según el avance hasta donde yo le haya pedido. Hasta finales de noviembre usted va a haber trabajado la unit 1, unit 2, unit 3, and unit 4. Hasta finales de noviembre usted va a tener que haber trabajado unit 1, unit 2, unit 3, and unit 4. ¿Cuánto va a ocupar en el student's book? Revisando cada unidad. Media hora. No más. ¿Sí? Media hora revisando, entendiendo, viendo los videos, etc. Y en my homework, completar los retos que le indiqué. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Sí, por favor. A ver, dígame. Entonces, ¿quiere decir que nosotros podemos resolver normalmente el libro? ¿Quién va a enviar esa contraseña? Yo les voy a enviar la contraseña y usted puede trabajarlo las tardes como usted desee. Pero ya le estoy diciendo hasta noviembre hasta dónde debe trabajar. No se me adelante porque no le sirve de nada. Vamos haciendo de a poco, ¿de acuerdo? Y hasta noviembre trabajamos la 4. No más. Dice. Mande. Me voy a conectar desde el celular de mi mamá. No hay problema. No hay problema. Yo estoy pendiente y te acepto. Ok. Ahora tenemos otra parte que todavía no hemos revisado. Quiero que nos vayamos por acá. Aquí hay story time. A ver, aquí ya le acepté a Alejandro. Story time. Aquí tiene usted cuentos. ¿Sí? Cuando usted desee, los puede oír, los puede leer. ¿Sí? Esto es libre para usted. Y aquí tenemos también, en Curses, vamos a ver Magic Fighter. Vamos a entrar a Magic Fighter. El Magic Fighter es el juego de esta plataforma. ¿Sí? El Magic Fighter es el juego de esta plataforma. Que también yo voy a ver cómo a usted le va en el juego. Cada fin de mes, yo voy a mirar quién ha avanzado más en el juego. Y los tres primeros puestos que han ganado más monedas y han avanzado con más puntos, también les pondré puntos extras. ¿De acuerdo? Miren, este es el juego. Este es el juego. ¡Oh, por jugar un juego, profe! Le va a explicar. Y este es Start, Iniciar. Y tiene varias fases. Miren, todo esto hasta llegar al final. Todo esto. Empezamos con la 1. Es aquí. Y empezamos, siempre vamos a empezar con juegos muy, 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 muy fáciles. Cada vez que usted gane y vaya recolectando monedas, eso le va a permitir comprar outfits, le va a permitir comprar ropa, sombreros para él, que va a ser, pues, el muñequito con el que usted va a jugar. Si no recolecta monedas, pues, no le va a poder comprar nada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta, en esta Stage, tenemos tres juegos. Dice Fast Flip. Este Fast Flip es facilísimo. Lo único que tengo que hacer es encontrar rápidamente mayúscula versus minúscula. Si yo me equivoco, miren, me quita tiempo. Entonces, tengo que ser rápida. ¿De acuerdo? No la encuentro y no la encuentro. Ya. Ya se me acabó el tiempo. ¿Sí ve que es el tiempo? Si yo no me apuro, se me acaba y me van quitando monedas y me van quitando tiempo. Y he perdido. Yo puedo volver a jugar o puedo regresar. ¿Sí? Y así usted va, pues, a ir jugando, jugando, para y recolectando monedas, cambiándole de ropa al muñeco y avanzando hasta que llegue al final. Listo, al castillo. Cuando usted ya tenga dinero, le va a salir la opción. ¿Sí? Mire, aquí tienes Shop. Esta es la tienda, Shop. Vamos a ver. Me voy al Shop y mire, por una moneda, ya puedo comprarle esta parte de acá o puedo comprarle esta parte de acá. Ahora, con 100 monedas, dice, pero yo no tengo tantas monedas. Entonces, no voy a poder. Y así se le van desbloqueando y desbloqueando. Aquí tiene que tienen camisetas, que tienen pantalones, que va a tener por acá. Pero al momento, pues, no he desbloqueado nada porque no he jugado. ¿De acuerdo? Entonces, mire, tengo una moneda. Entonces, eso tiene que ir usted completando para poder jugar. Y aquí le compra la ropa. ¿De acuerdo? Esto también puedo ver yo de cada uno de ustedes. Y como le dije, al final de cada bloque, yo le voy a avisar a usted. Bueno, chicos, este viernes voy a mirar plataformas. Los chicos que hayan recolectado más monedas y que hayan llegado más lejos, les voy a dar un punto extra. ¿De acuerdo? Por jugar un juego. Por jugar un juego. Por jugar un juego. ¿Qué te parece? Por jugar un juego. Listo. Entonces, ¿les gusta la plataforma, guaguas? Sí. ¡Cévere! Esta plataforma, chicos, esta plataforma es para su libre uso. Siempre y cuando vayan al ritmo que les pido, ¿sí? No quiero que nadie me venga a decir, por ejemplo, la otra semana, ¡Uy! Yo voy de la unidad 6. No. Porque si usted hace, sin primero tener las clases y entender, no le está sirviendo la plataforma de apoyo para entender lo que trabajamos, ¿sí? Entonces, vamos a la par. Vamos a la par. Hasta terminar noviembre nosotros ya trabajamos las unidades que le he pedido. Por eso es que le digo que hasta terminar noviembre solo debemos llegar a qué unidad. En la plataforma. La unidad 4. Hasta la 4. Hasta la 4. Perfecto. El día de hoy yo les envío las contraseñas y los usuarios para que ustedes puedan utilizar. Vamos a salirnos de aquí. Salimos de por acá y regresamos a la página principal. Donde usted tiene Curses, tiene Outlines, estas son solamente las actividades o los temas que hay en cada libro. No lee, no tiene nada que ver ahí. En Come to Live está su libro, ¿sí? Es aquí donde va a trabajar. En Magic Fighter está el juego. Acuérdese de eso. Vamos acá. Story Time están los cuentos. My Profile está su perfil. No quiero que entren acá Students. Porque cualquier cosa que usted se equivoque, aquí al menos en Basic Information, si usted aplasta algo mal, puede perder su contraseña y después va a ser un problema recuperarla. Sí, aquí mejor no entre. ¿De acuerdo? No le hace falta. Esto ya está configurado para usted. No entre aquí. Y aquí en Curses Records, lo que usted va a encontrar es cuánto ha avanzado en su libro, en la unidad 1, 2, 3. Perdón, este es el libro. El libro 5. Mire, lo que trabajamos hoy ya se ha hecho 4 minutos con 16 segundos. Usted va a ir mirando cuánto tiempo ha trabajado, que es el mismo tiempo que me va a salir a mí. Y yo voy a ver si hay o no hay estudiantes que estén trabajando y ocupando su tiempo en el libro. En Students Book, si usted aplasta, va a mirar cuánto trabajó en cada unidad y va a mirar lo que yo voy a mirar de cuánto trabajó en cada unidad. Yo quiero ver en cada unidad por lo menos 30 minutos de trabajo. Sí, por lo menos. Los que vayan teniendo 30 minutos, yo ya sé que les pongo días. Sí, y aquí en My Homework vamos a observar las estrellas que va ganando en la actividad A, B, C y B. Cuando yo revise y vea los tres estrellas, significa que tiene 10. Tres estrellas, 10. Dos estrellas, pues ya no es 10, es 7. ¿De acuerdo? Usted puede ver ahí su progreso propio. En esta de acá abajo. Esta ni se meta. Para que no vaya a perder su contraseña, yo no la voy a poder recuperar con facilidad. Listo. Y cuando quiero salir, pongo Logout. Y cuando quiero irme al principio, pongo la casita. Esa es la manera en la que usted va a trabajar en la plataforma, Students. ¿Alguna pregunta? No. No. Perfecto. ¿Va a enviarle por tareas o por mis clases? ¿Qué cosa? Ah, por, no, no, por tareas, no, como mensaje nomás, pues. ¿Cómo mensaje? Por tareas mando las cosas que usted me tiene que reenviar. Solo le voy a mandar como mensaje. Ahora, anote la tarea, por favor. Anote la tarea. En su cuaderno, en su cuaderno de clase, ponga Vocabulary, el número de vocabulario que le toque. Vocabulary, number, ¿qué número de vocabulario le toque, Students? Three. Number three. Ok, entonces, vocabulario number three. Ponga. Vocabulary number three. ¿Qué palabras me va a hacer del vocabulary? Pues los que tiene en la página 20 de su libro, que en este momento le voy a abrir yo. Eso está en la unidad tres, para que vea cuáles son las palabras. Vamos, vamos acá, 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 acá. Quiero abrir. Copia las palabras que va a trabajar en el vocabulary. Estas mismas están en su libro. Si usted abre su libro, van a estar en el cuadrito o van a estar pintadas de color red. Es inside, inside, mystery, furry, move, and fool. Listo. Estas cuatro palabras de vocabulario, quiero que, cinco, perdón. Quiero que las haga el día de hoy. Y usted ya sabe cómo hacerlas, ¿sí? A partir de cuando usted ya tenga la plataforma, le voy a pedir que me haga tal cual está aquí, copiando y traduciendo. Pero hoy no, porque usted no tiene la plataforma. Hoy va a trabajar como siempre. Copiamos inside, traducimos inside, y luego deletreamos inside. Lo mismo hacemos con mystery, furry, move, and fool. Estas cinco palabras están en la página número 20 de su book. ¿De acuerdo? Están en la cajita que siempre está en la parte inferior de las lecturas. ¿Alguna pregunta? Do you have any question? No, perfecto. No, perfecto. Entonces, hasta aquí terminamos, students. El día de hoy las clases. Recuerde que hoy, a ver, espérenme un segundo. Sí, sí están todas.